En la mañana de hoy, en momentos que circulaba un camión de transporte, matrícula extranjera por Virreya Redondo, hacia el centro, el chofer del pesado vehículo señalizó hacia la izquierda para ingresar a Bibliola, a su derecha. En tanto, en ese momento embistió la camioneta marca Fiat, media cabina, matrícula brasileña de Yaguaron, y SX-5345, que circulaba en la misma dirección e intentó rebasar por la derecha. La camioneta era conducida por un hombre mayor de edad de Río Branco, quien era acompañado por una mujer. Tras el fuerte impacto, la camioneta giró en U, quedando contra la banquina. No hubo lesionados en este siniestro. Sí, la mujer que viajaba como acompañante en la camioneta recibió atención médica en sanatorio local debido a una fuerte crisis nerviosa por el mal momento que le tocó vivir. Se derivaron las actuaciones pertinentes a tránsito, policía y justicia. Se hicieron presentes en el lugar efectivos de seccional tercera, policía científica, tránsito y emergencia móvil.